hola amigos de español real en este vídeo en vivo te voy a presentar cuatro consejos para mejorar tu español al momento de hablar si no me conoces mi nombre es martín y soy el creador de español real el día de hoy voy a a mostrarte cuatro consejos que tienes que seguir para poder mejorar tu español al momento de hablar si todavía no me conoces me presento mi nombre es martín soy el creador de español real y en este vídeo vamos a hablar sobre cuatro consejos para poder ayudarte como te había mencionado mi nombre es martín y yo llevo toda mi vida más de 25 años estudiando las lenguas soy ingeniero de profesión pero puedo comunicarme en muchas lenguas soy lo que se llama un políglota y he tenido experiencia viajando e interactuando con personas y es donde me he dado cuenta los problemas que tiene la gente amigos familiares al momento de aprender a hablar un nuevo idioma así que en este vídeo voy a presentarte cuatro consejos para poder ayudarte a que pierdas ese miedo ese miedo ese temor si todavía no me has escuchado o te estás conectando mi nombre es martín soy el creador de español real y español real se dirige a las personas como tú que tienen un nivel básico de español o que han viajado o quieren viajar a algún país hispanohablante a ti que eres estudiante de erasmus o de intercambio en españa o en algún país hispanohablante que tienes dificultades para poder hablar para poder expresarte así que el mensaje de español real es ese es ayudarte a sacar a ese hispanohablante que llevas dentro es ayudarte a pasar de un estado pasivo a un estado activo me explico a un estado de comprensión a un estado de expresión de manera auténtica real es por ello que después de muchos años decidí crear este sitio para ayudar a todas las personas del mundo que tienen dificultades al momento de hablar en español y quieren exprimirse quieren explayarse de una manera natural como un hispanohablante así que para eso creé español real y en el vídeo de hoy te voy a mostrar cuatro 1 2 3 4 consejos para hablar mejor o para ayudarte a que puedas hablar mejor español escríbeme de dónde eres de qué parte me estás viendo por favor déjame un comentario debajo de dónde estás viendo este vídeo déjame tu nombre y las preguntas este vídeo como acabo de hacer la presentación luego voy a presentarte estos cuatro consejos y finalmente voy a dejar un espacio de algunos minutos para responder preguntas si tienes dudas o preguntas sobre estos consejos de cómo desarrollarlos cómo aplicarlos pues no te preocupes déjame tus preguntas al final de este vídeo si no estás ahora en vivo pierde cuidado ya que este vídeo va a quedar en el muro de facebook de español real y luego voy a publicarlo también en youtube así que escríbeme de dónde me estás viendo en este momento y cómo aprendiste ese español por qué quieres aprender español y enseguida vamos a pasar a al consejo número uno de cómo hablar el español real el español auténtico si todavía no me conoces mi nombre es martín soy el creador de español real también tengo un canal en youtube en donde publico de manera semanal 3 4 vídeos publico y comparto con la comunidad vídeos gratuitos sobre frases refranes dichos modos maneras detalles de la lengua española y también tengo un vídeo blog en donde puedes ver un poco lo que hago mi vida diaria y así puedes entrar en la vida de un hispanohablante y poder que me puedas conocer que me puedas ver de una manera más natural y puedas también aprender español de ese modo hola mustafá de marruecos estoy viendo también todos los saludos saludos robeiro desde brasil gracias gracias por estar allí hola francisco desde túnez dime si me escuchan si me escuchan bien si me ven bien hola si muchas personas ya se están conectando bueno vamos a pasar al primer consejo de este vídeo el primer consejo es simplemente escuchar así es escuchar bueno para poder hablar una lengua no necesitas estudiar la gramática aunque es importante existen muchas teorías sobre esto y como el médico cada uno tiene su receta pero como te expliqué al inicio español real está focalizado en ayudarte a hablar español y está dirigido a aquellas personas que ya tienen un conocimiento básico o que han tenido un contacto con la lengua que lo han estudiado ya sea por estudios por trabajo o algún viaje pero que tienen problemas para expresarse cuando les preguntan algo en español no pueden exprimirse de una manera fluida entonces el primer consejo es ese escuchar escuchar mucho español y de todo tipo es decir ver películas por internet o en casa también escuchar podcast audios aquí en español real estoy publicando muchos podcast audios puedes seguirme en anchor tengo muchas publicaciones antiguas es por ello que al inicio comencé publicando podcast y audios ya porque estoy seguro de esto yo como te mencioné al inicio puedo conversar puedo comunicarme en más de cuatro lenguas en cinco en realidad y el consejo número uno es ese escuchar así que puedes escuchar todos mis audios los videos también los podcast y en el canal de youtube vas a poder encontrar videos míos con explicaciones de expresiones y frases así que ese consejo es muy importante el primero escucha mucho español muchísimo escuchar yo sé que es difícil al inicio y vas a ver que poco a poco cuando escuches un podcast por ejemplo un podcast de español real o un audio vas a entender el mensaje general de qué cosa estoy hablando a qué cosa me refiero si lo escuchas una segunda vez vas a escuchar palabras que no escuchaste la primera vez y vas a saber a qué se refiere de qué cosa se está hablando así que el primer consejo es ese escuchar dos tres veces y vas a ver cómo vas a ir mejorando el segundo consejo es repetir así es repetir cuando escuches audios o a personas películas pues tienes que repetir muchas personas también lo llaman a este consejo imitar así que tienes que tratar de repetir lo que has escuchado y ver en qué contextos los hispanohablantes empleamos ciertas palabras ciertas expresiones ciertos modos y repetir lo mismo imitarlo hacer lo tuyo porque estoy seguro que tú también eres un hispanohablante este es el gran secreto así es tú también eres un hispanohablante porque ser un hispanohablante es tener la lengua materna la lengua española o hacer que esta lengua sea propia es decir hacer la suya y esta este es mi consejo número 2 así que apropiate de esta lengua y repítela como si fueras un hispanohablante verás que poco a poco vas a ir mejorando con esto y esta repetición es limitada me explico lo mismo me pasó a mí con el inglés por ejemplo o el francés hay ciertas frases expresiones las cuales se repiten para saludar por ejemplo para despedirse o para pedir algo son frases que son tres cuatro cinco frases si las repites de manera continua pues se te van a quedar y de manera automática van a llegar a tu manera de comunicarte y es así como te vas a ir apropiando de la lengua así que este consejo es también muy importante repite lo que escuchas escucha y repite espero que te haya quedado claro ahora pasamos si tienes dudas por favor escríbeme escríbeme debajo si tienes dudas sobre qué cosas hay poco hay poca luz ahora sobre qué cosas te parecen estos consejos si tienes problemas al escuchar o al repetir escríbeme debajo por favor mientras voy acomodando esto bueno escríbeme debajo qué te parecen estos consejos ahora sí escríbeme qué piensas sobre estos consejos estos consejos estos consejos de escuchar y repetir en español es muy importante que interiorices esto que hagas tuyo a este idioma y verás como poco a poco te vas a ir apoderando de él así que así que me acomodo aquí vas a ver como poco a poco te vas a ir apoderando del español y vas a ir sacando a ese hispanohablante que llevas dentro así que mi consejo es ese repite repite todo lo que escuches aliméntate de la lengua española a través de audios que es muy importante que escuches mucho español ahora me preguntan me han preguntado cuánto español debo escuchar bueno si quieres saber una cifra diariamente puedes comenzar por 15 minutos al día escuchar por ejemplo un episodio de mi podcast puedes escucharlo un episodio al día luego puedes pasar a escuchar dos episodios al día es decir escuchar 20 minutos o 30 minutos cuando sientas que ya puedes ir avanzando pero una vez al día escucha español un podcast un audio o uno de mis videos y verás como poco a poco vas a ir familiarizándote con las palabras y vas a hacerlas tuyas serán tuyas propias y podrás repetir porque como te mencioné hace un instante las palabras son limitadas como las frases y las expresiones las expresiones idiomáticas son importante para darle esa naturalidad a tu español para poder ser más eficaz al momento de transmitir un mensaje pasamos al consejo número 3 si quieres a ver que me están escribiendo en este momento cuál es la mejor película para aprender español español escribí hace unos días gracias por tu pregunta escribí algunos días sobre qué novelas qué películas son buenas para aprender español bueno te aconsejo vi que muchas personas les gusta las series en Netflix o en internet así que te aconsejo ese tipo de series si te gusta por ejemplo las telenovelas te aconsejo también telenovelas hay muchas telenovelas mexicanas que son muy conocidas colombianas venezolanas o españolas así que te aconsejo esto ver telenovelas número uno escuchar dos películas en general hay películas que son muy conocidas comercialmente sobre todo digamos si buscas películas de alto nivel hay muchas películas españolas argentinas que son que tienen muy buen nivel de español y te las aconsejo puedes ver esa publicación en donde escribí hace unos días unas semanas y ahí les aconsejé la película bajo la misma piel o en la misma piel de Almodóvar generalmente todas las películas de Almodóvar son muy buenas también aconsejé relatos salvajes es una película argentina o el secreto de tus ojos o de sus ojos verdad que también es una película argentina así que te recomiendo que sean películas en donde haya un buen nivel de español y que puedas entender si no películas telenovelas las series en español están bien y sobre todo te aconsejo los podcasts y los audios ahora ¿por qué? debido a que como ahora vivimos en un mundo digital y en un mundo en donde hay mucha información y estás seguramente viajando trabajando o manejando conduciendo un auto o dirigiéndote a algún lugar en bicicleta o en tren en el autobús en el gimnasio pues puedes escuchar puedes meterte a tus oídos el idioma cosa que no puedes hacer con una película por ejemplo con una novela o con una serie en cambio con un podcast o con un audio por eso te aconsejo mucho los podcasts puedes escuchar mucho español y llevarlo contigo a todas partes y cuando tengas estos tiempos libres estos tiempos muertos ya te hablaré sobre eso más adelante en otro video pues vas a poder mejorar tu español hola eh Raúl o Rajul me dice la gramática es un poco difícil las conjugaciones de los verbos es también difícil para mí si como te decía en estos consejos es están dirigidos para ayudarte a mejorar tu español hablado así que en este caso eh como les había mencionado al inicio hay muchas personas tienen sus recetas y en el caso de la gramática es para aprender a escribir así que si quieres aprender a hablar español quieres aprender a mejorar tu nivel de comprensión y de expresión tienes que escuchar mucho español yo sé que la gramática es importante pero no es esencial al momento de aprender a hablar español es por eso que al inicio mencionaba que como ustedes han visto en el logotipo de español real dice aprender a hablar español así que yo me focalizo en eso está dirigido en eso en poder atacar estos puntos débiles que nos frenan al momento de expresarnos o de poder transmitir mensajes en español como un hispanohablante como un nativo así que yo te diría cuál es tu tu objetivo si quieres aprender hablar yo diría más me focalizaría en escuchar y en repetir los dos consejos del día de hoy el tercer consejo del día de hoy vamos a pasar al tercero es no traduzcas es decir no traducir ¿por qué? esto también es un consejo es un consejo digamos controversial pero que está demostrado los expertos hay mucha gente que ha hecho estudios al respecto y te digo que traducir no es eficaz para poder aprender español me explico yo también pasé por ese mismo problema cuando comencé a estudiar inglés por ejemplo que fue mi segundo idioma y portugués que también estaba estudiándolo en ese momento traducir yo comenzaba a traducir desde el español y nunca encontraba palabras digamos siempre me encontraba con dificultades con palabras que no eran o no querían o no expresaban perdón lo mismo palabras muy específicas sobre sentimientos o palabras que son similares en algunos idiomas y tú crees que es lo mismo pero no significa eso o se refieren a otra cosa así que traducir es algo dañino digamos o tóxico si queremos ponerlo con un adjetivo más fuerte es tóxico para tu aprendizaje de español te va a frenar al momento de aprender otra razón es que cada idioma tiene su particularidad es decir en inglés si tú quieres expresar algo o quieres transmitir un mensaje lo dices de un cierto modo y si tú quieres decir lo mismo en español en francés en árabe por ejemplo o en otro idioma o en chino no vas a poder no vas a utilizar las mismas palabras exactamente la traducción para decir lo mismo porque no es la forma no es la esencia de ese lenguaje de esa forma de comunicarse y ellos dirían lo mismo pero utilizando utilizando otras frases utilizando otras palabras así que te digo la traducción no te va a ayudar por eso es importante que escuches y que repitas así que estos tres consejos se alinean se integran en un todo en que escuches en que repitas y en que no traduzcas como cuando éramos niños ¿recuerdas cómo aprendiste tu idioma materno? escuchabas repetías no traducías yo sé que es difícil ya que ahora que somos adultos ya tenemos un idioma base pero estoy seguro que se puede yo lo he logrado hay mucha gente que puede estudiar y que lo hace así y es una manera más eficaz ya que se alimenta con un idioma lo hace suyo lo hace propio repite y no traduce si quiere comunicar algo no lo traduce desde su idioma base o desde algún idioma base porque este problema también me sucedió a mí cuando aprendía italiano por ejemplo veía que había similitudes con el español y tomaba el español como base dije bueno es un idioma latino es un idioma parecido voy a tomarlo como base el español y luego dije no, no se podía tenía problemas habían palabras que eran incluso es más difícil porque son lenguas muy cercanas digamos como raíz pero habían cosas que no encajaban y yo decía no, no puedo entonces también descarté eso y cuando dejé de traducir o de tener una lengua de referencia todo comenzó a fluir de mejor manera te digo comencé a aprender las expresiones básicas comencé a aprender como los italianos utilizaban ciertas cosas cierto vocabulario para referirse a algo cuando querían pedir algo cuando querían transmitir algún tipo de emoción cuando querían enfatizar algo cuando querían saludar cuando querían despedirse entonces comencé realmente a empaparme empaparme es un verbo en español a empaparme de todo esto y lo mismo vas a hacer tú con el español así vas a lograr hablar el español real que es este español que se habla en tantas partes del mundo así que este es mi consejo número 3 por favor no traduzcas o no utilices una lengua base es decir no partas desde el inglés porque muchas veces partimos desde el inglés verdad o partimos desde el árabe que es mi lengua materna o desde el italiano que es mi lengua materna o desde el portugués no haz tuya haz tuyo el idioma haz tuya la lengua gracias me dice Rodolfo hay que asimilarlo abstracto al principio es algo difícil pero la práctica todo es posible es verdad Rodolfo es muy cierto tienes que leer muchos libros para mejorar si es cierto también me está diciendo si es correcto no traducir verdad creo que estamos de acuerdo así que coméntame debajo por favor qué opinas de la traducción si estás de acuerdo con esto con este consejo número 3 debajo qué opinas de la traducción si te ha pasado eso si aprendiste por allí inglés y buscabas traducir a partir de tu idioma materno o si utilizas el inglés como un idioma base para aprender más idiomas escríbeme qué te pasó qué te sucedió si veías muy difícil porque en realidad es así yo también utilicé muchos años el inglés como idioma base para muchas cosas y luego me di cuenta que cada idioma tiene su característica y que tienes que escuchar mucho y luego repetir imitar repetir imitar a los nativos y alimentarte de todas las formas posibles es decir el caso de español tenemos muchos países en donde se habla el español así que puedes aprender español de muchas partes te recomiendo que escuches ¿no? ya sea de América Latina de África de España que veas todo que escuches todo el tipo de español y que no traduzcas sino que lo hagas tuyo y que lo entiendas a qué se refiere si no lo entendiste es a la primera vez a la segunda será la tercera estoy seguro que luego de tres cuatro veces está demostrado esto vas a hacer tuyo ciertas frases se te va a quedar y luego de manera automática vas a repetir eso vas a replicar lo aprendido lo escuchado va a ser de una manera automática que ni siquiera vas a pasar por otro idioma o por tu lengua materna y así verás cómo será tu español más natural y más real pasamos a la cuarta los espero debajo con más comentarios si recién me estás viendo recién me escuchas o no más no me has visto antes me llamo Martín soy el creador de español real español real está dirigido a las personas con un cierto nivel de español y que tienen problemas para expresarse así que español real está dirigido a todas aquellas personas del mundo que quieren aprender a hablar español que tienen dificultades al momento de expresarse estamos en el consejo número 3 y este vídeo el objetivo de este vídeo es mostrarte cuatro consejos para ayudarte a hablar español como te había mencionado mi nombre es Martín soy el creador de español real también estoy en Instagram en Facebook en Twitter y en YouTube me puedes encontrar siempre como español real ya sea con la N o con la Ñ así que en todos los recursos en todas las redes sociales me puedes ver siempre publico cosas de manera diaria y estoy trabajando en el sitio de español real sí muy pronto hay muchas personas que me están preguntando esto me dicen Martín ¿cuándo vas a publicar tu blog? ¿cuándo vas a hacer un blog? ¿cuándo vas a hacer el sitio internet? bueno aprovecho en decirles que ya estoy trabajando en ese sitio ya pronto voy a lanzarlo con mucha dedicación y disciplina voy a a presentarles este sitio muy pronto luego ya de de tener también el sitio de español real en YouTube bueno quieren pasar a la cuarta pregunta si tienen más preguntas este es el momento así que díganme si me pueden ver si me escuchan bien por favor pasemos a la cuarta vamos a pasar a la cuarta vamos a pasar a la cuarta eso hay comentarios también aquí vamos a ver más comentarios por favor déjame comentarios debajo de lo que opinas de estos tres consejos el primero era escuchar el segundo repetir replicar todo lo que escuchabas todo lo que escuchas y el tercero es no traducir qué opinas de la traducción no traducir para poder aprender español mejor pasamos al cuarto consejo si te parece si hay más personas que están por allí al cuarto consejo bueno bueno el cuarto consejo es muy sencillo estoy desarrollando también las reglas de español real que tienen mucha relación con estos consejos el cuarto consejo es simplemente diviértete es decir pásala muy bien con el idioma hay muchas personas que estudian un idioma y y se estresan yo estoy convencido que el idioma tiene que ser de manera placentera me explico yo cuando comencé a estudiar inglés tenía una gran motivación y quería aprenderlo porque quería me gustaba mucho la cultura norteamericana Canadá Estados Unidos Inglaterra desde luego y escuchaba mucha música en inglés veía películas me gustaba mucho el rock y me gusta hasta ahora el rock inglés entonces tenía esta motivación y a eso apunta el consejo número 4 a que te diviertas y que tengas una gran motivación en el aprendizaje de español ya sea porque quieras vivir en España por ejemplo o viajar y descubrir América Latina la música por ejemplo hay mucha música y expresiones culturales que son exclusivas del español así que te aconsejo eso diviértete con el español busca las cosas que te gusten las cosas que te motiven y verás que como de una manera placentera divertida vas a ir aprendiendo español a lo mejor lo tuyo es la música te gusta escuchar música entonces comienza a investigar sobre personajes a lo mejor te gustan las telenovelas o te gusta la cultura el tango por ejemplo en Sudamérica es muy famoso el tango o en España el fútbol que también el fútbol español es uno de los mejores si no el mejor del mundo ¿verdad? donde está este Messi Cristiano Ronaldo entonces busca de entretenerte con el idioma no lo veas como algo que te estresa esto esto te ayudará hola Diego está Diego en la casa desde Spanish to Mind les aconsejo que vayan al sitio de Diego es muy bueno Diego desde Colombia así podrán también alimentarse con los recursos que les ofrece él gracias Diego por estar allí dime qué piensas sobre estos consejos sobre el tercero traducir y sobre escuchar y estamos en el cuarto consejo que les decía que es eso que busques una motivación y que te entretengas con el aprendizaje de español que no lo veas como algo aburrido por ejemplo yo he recibido mensajes de personas que están muy motivadas de estudiar y de vivir en España entonces estas personas están divirtiéndose con las frases con las expresiones me dicen Martín gracias no sabía cómo saludar por ejemplo todas estas maneras de saludar o de agradecer o este tipo de expresión que se utiliza en España y también en América Latina o hay expresiones que se utilizan en ciertos países y en otros no entonces jugar con eso entretenerte y verás como de manera automática y natural el español va a ser parte de ti de tu vida lo vas a hacer tuyo así que disfruta mucho del español ese es mi cuarto consejo no te estreses ya que así vas a perder miedo y toda esa recepción del español y la manera como te expreses te va a ayudar yo sé que hay personas que le es difícil porque dicen no hay muchos países en que se hablan español hay muchas frases muchas expresiones pero te digo el español real es único es el segundo secreto que te digo el primero cuál era que tú también eres un hispanohablante verdad bueno ese es el primer secreto el segundo es que el español es único seguramente has escuchado videos o has visto que hay español diferente de diferentes partes pero no el español real es único los aspectos que son comunes son mayoritarios que los aspectos no comunes por ejemplo las palabras las expresiones tú puedes utilizar un modo de hablar y te van a entender perfectamente no importa en qué país te encuentres hispanohablante incluso puedes aprender español para viajar a otros países en donde el idioma no es oficial pero puedes comunicarte mucho en español por ejemplo en los Estados Unidos en los Estados Unidos de América hay muchos estados y hay muchos pueblos o comunidades en donde se habla español así que ahí tienes otro dato de donde puedes encontrarte hispanohablantes y que sea también una manera que disfrutes tu aprendizaje y que te motive para aprender este idioma bueno espero que te hayan servido estos cuatro consejos del día de hoy déjame debajo comentarios qué opinas de estos consejos del cuarto voy a dejar algunos minutos si tienen preguntas si tienen dudas estos últimos minutos como les dije lo voy a dejar para que me realicen preguntas debajo sobre el video de hoy si es la primera vez que me conoce que me ves pues me presento me llamo Martín soy el creador de español real español real está focalizado en ayudar a las personas del mundo para poder hablar español a personas que tengan que tienen un nivel básico de español y que tienen dificultades para expresarse es decir para poder hablar español así que coméntame debajo qué cosa piensas está Diego he visto por acá está Ludovic hola Ludovic bueno aprovecho también en decirte que semanalmente voy a realizar estos videos en vivo voy mejorando un poco como pueden ver la iluminación el sonido lo importante es que me puedas ver y me puedas escuchar si no estás ahí en directo vas a ver que luego este video va a quedar registrado no te preocupes puedes dejarme también tus preguntas al final si no te encuentras en este momento este video también lo voy a subir en en youtube gracias gracias a todas las personas que están allí conectadas y luego voy a hacer un video también en directo en instagram para las personas en instagram así que dale cuáles son tus reacciones sobre este consejo estos consejos dime qué opinas dale me gusta taggea a alguien que le pueda servir este video ya que este video va a quedar registrado en facebook a diferencia de instagram los videos en vivo en instagram se van al momento que se termina sin embargo en facebook va a quedar este video y también lo voy a publicar en youtube para la comunidad que me sigue en youtube bueno si no tienen preguntas yo me voy despidiendo con estos cuatro consejos te los repito si te los repito estos consejos bueno el primero es recuerdas el primero es escuchar escuchar mucho español el segundo repetir el tercero recuerdas el tercero no traducir exacto y el cuarto simplemente el cuarto disfruta entre entretiene entretenerse con el español busca divertirte motivarte disfrutar de tu aprendizaje de español ya que así vas a estar motivado y con menos estrés en el próximo video que será seguramente el viernes voy a confirmarlo este fin de semana o el día lunes el próximo video déjame tus preguntas sobre estos consejos por favor debajo dale me gusta mete algún amigo que le pueda interesar esto si conoces a alguien por favor taggealo debajo comparte también este video ya que si lo compartes esto va a ayudar a que más personas se puedan beneficiar con este video con este valor que le estoy dando a este video la próxima semana como te decía voy a publicar también otro video en directo seguramente será el viernes voy a confirmarte la idea te digo es que cada semana voy a realizar un video en directo a través de facebook así que muchas gracias a las personas que están allí conectadas y por sus comentarios déjame los comentarios debajo de todas maneras ya que va a quedar registrado no te preocupes si no estuviste ahora aquí ya que lo voy a publicar también en youtube y esto va a quedar registrado escríbeme de todos modos yo voy a darme el trabajo este fin de semana de leer todos los comentarios y de responder a cada uno de ellos que te parecieron estos consejos los cuatro consejos de español real para ayudarte hablar español de manera auténtica real y divirtiéndote gracias por estar allí y que tengas un gran fin de semana saludos ñ saludos ñ hispanohablante chau